Hola amigos de Facebook, soy Susi Q de aquí de Pulsar, me escuchan los fines de semana y ahorita vamos a sacar el ganador para los boletos de Xolos Cuincles de Tijuana en contra de Cruz Azul para todos aquellos que participaron en Facebook, muchísima suerte, aquí los tengo a todos pero nada más uno es el ganador, ok? y el ganador es... Luis Enrique Reyes muchísimas felicidades, te vas a dar a los Xolos en contra de Cruz Azul